La relación paganismo-cristianismo en la Confesio Dei de Pedro Abelardo Un ensayo de José de Jesús Herrera Ospina Resumen, este artículo pretende realizar un acercamiento hermenéutico a la Confesio Dei O carta decimoséptima de Pedro Abelardo, teniendo en cuenta la relación paganismo-cristianismo El texto lo conforman los siguientes acápites Introducción, algunos referentes conceptuales de la relación paganismo-cristianismo y su incidencia en el siglo XII La relación paganismo-cristianismo desde la perspectiva de Hans Kuhn La relación paganismo-cristianismo desde la perspectiva de Hans Kuhn Estudio hermenéutico de la Confesio Dei, donde se presenta la concepción de Abelardo sobre la relación paganismo-cristianismo Algunos referentes conceptuales de la relación paganismo-cristianismo y su incidencia en el siglo XII La reflexión abelardiana hace posible una confrontación de la relación paganismo-cristianismo en plena sintonía con su pensamiento dialéctico El cual no abandona aún en los momentos de mayor crisis Es el siglo XII, una centuria atravesada por un problema religioso que confronta las mencionadas formas religiosas Las relaciones entre el paganismo y el cristianismo Es denotar que toda expresión religiosa diferente al cristianismo era considerada pagana Ahora bien, es menester afirmar que en la Edad Media, propiamente en el siglo XII Encontramos la condenación por parte del estamento eclesiástico De todo aquello que sea considerado pagano en el ambiente cristiano Aunque el fin del paganismo y su condena para muchos historiadores Tiene lugar en el siglo VI con la figura del emperador justiniano Como se verá más adelante Cuando de manera radical quita cargos honoríficos a personajes públicos griegos Entre ellos, los considerados herejes Genera el cierre definitivo de la escuela filosófica de Atenas Y obliga a bautizarse a muchos paganos So pena de muerte Paradójicamente, el cristianismo del medio oevo Vive de acuerdo con ciertas formas de paganismo Como la veneración de imágenes, reliquias, creencias en espíritus, magia, etc. Tradiciones todas ellas tomadas de la antigua religión de Roma Y de las religiones celtas Tan importantes para entender el imaginario cultural de la Edad Media Se entiende el paganismo como aquella forma de religión distinta al cristianismo Y que se desarrolló principalmente en la cultura grecorromana El diccionario Norma Castel, 1987, lo define así Nombre con que los antiguos cristianos designaban el politeísmo Desde esta concepción los cristianos veían en otras religiones creencias Que centraban su adoración a dioses y diosas Hombres y mujeres con poder espiritual y o político Por ejemplo, el culto al César Como hijo de la divinidad en la cultura romana No obstante, en el siglo XII ve una nueva forma de paganismo En la llamada idolatría del poder En especial del Estado Papal Que permaneció durante todo el medioevo Que tuvo como centro de referencia La lucha de las investiduras Y que tiene en el siglo XIII Su esplendor con la llamada soberanía mundial del Papa Y en el siglo XVI Su periodo más crítico con la reforma protestante de Martín Lutero Sin embargo, no es a este tipo de paganismo Al que se hará alusión en el estudio de la carta 17ª de Abelardo O Confesio Fidei Sino más bien con relación a la cultura En especial con la mitología greco-romana De la cual Abelardo fue un buen conocedor Junto con los acercamientos a la filosofía griega Y su crítica a las herejías cristológicas La relación paganismo-cristianismo Desde la perspectiva de Hans Kuhn Es necesario abordar, grosso modo Desde el lente de Hans Kuhn Algunas de las relaciones paganismo-cristianismo Que dieron lugar a que en el siglo XII Fuera tan importante esta problemática Para un pensador como Pedro Abelardo Coexistencia, conflictos y cambios operados En la relación paganismo-cristianismo Hans Kuhn, 1997 Es claro en afirmar que el mundo romano No se hizo cristiano de la noche a la mañana La mayor parte de la población del imperio Seguía siendo pagana en tiempos de Constantino Todos los estudios modernos sobre la antigüedad tardía Junto a la vida oficial Hoy se estudia cada vez más la vida privada Ponen de manifiesto que cristianismo y paganismo Justo en Oriente Prescindiendo también de los muchos grupos y sectas heréticos En modo alguno no se contrapusieron como bloques rígidos Sino que existían de formas simultáneas Y entrelazadas en buena medida Con ello se constata como el medioevo cristiano No renuncia al paganismo de manera frontal Aún como en los tiempos de la convivencia Entre judíos, musulmanes y cristianos En la España andaluza Los cristianos, sobre todo orientales Ven en el mundo pagano Particularmente el mundo griego Su fuente de inspiración Y los cristianos occidentales Ven en el mundo romano El lugar donde pueden beber de la tradición y la cultura Es una forma de ecumenismo de la cultura De simbiosis entre tradiciones religiosas y culturales Diferentes que al fin y al cabo se integran Kung afirma que el mismo Constantino el Grande Permitió la construcción de templos paganos En la ciudad que él había fundado Posteriormente esta decrecerá No obstante hasta el siglo VI Se mantuvo como fundamento de la cultura Kungo Se podría decir que la formación de los padres de la iglesia Está enraizada en el estudio de la cultura grecorromana Agustín es el vivo ejemplo de esta formación De ahí pues que el siglo XII Embebido también de la tradición patrística En especial de la agustiniana Vea en la figura de Abelardo a un filósofo cristiano Interesado por la tradición grecorromana Particularmente de la mitología La poesía y la literatura de los clásicos Kung dice al respecto No es extraño pues que el sistema escolar y educativo pagano Permaneciera intacto en su principio Si incluso adquirió un nuevo atractivo para los cristianos Después de que el emperador Juliano El apóstata en su efímera restauración pagana Hubiera querido excluir de él a los cristianos Aunque la filosofía cristiana junto con la creación literaria Y la historiografía Tenía una orientación intraeclesial pura Sin embargo los próceres intelectuales de la iglesia Supieron democratizar la filosofía pagana Destinada antes solo para una cierta élite Y hacerla útil para el nuevo edificio de la fe cristiana No obstante la permanente importancia normativa de la Biblia Y de la tradición cristiana Esta formación fue importante también para los cristianos Al menos como propedeutica Así la mayoría de los niños cristianos Asistían a las escuelas paganas Y también los cristianos afluían a los emporios antiguos de la formación Sobre todo a Atenas A Antioquía y en especial a Alejandría Donde Donde con paganos También cristianos Entre otros Escucharon la famosa filósofa Neoplatónica Hipatia Hasta que esta fue lapidada Por el populacho cristiano En el 415-416 De lo anterior se desprende que la relación paganismo-cristianismo En los albores de la edad media Estuvo mediada por el diálogo y el acercamiento Respetuoso a los conocimientos del mundo griego Como del romano Para ponerlos al servicio de la fe cristiana Sin embargo Las crisis fueron también relevantes Sobre todo cuando por la intolerancia religiosa Se llevó a la muerte Personajes como la no tanto conocida Hipatia Debido a las acusaciones y persecuciones De los seguidores del obispo civil o de Alejandría A propósito El cine ha llevado la historia de esta mujer Que ha sido prácticamente una desconocida En la historia del pensamiento occidental En la cinta del director español Alejandro Amenábar Titulada Ágora 2009 Allí se recrean Los momentos más cruciales De las tensas relaciones Entre paganismo-cristianismo En la ciudad de Alejandría Alrededor de la figura de Hipatia Como filósofa, matemática y astrónoma En los salvores de la patrística oriental y occidental De todos modos Lo que se trata de mostrar Es como las relaciones Paganismo-cristianismo O mejor dicho Entre helenismo-cristianismo Son demasiado importantes Para comprender el contexto cultural Del medioevo En particular El siglo XII Es necesario anotar Que similares condenaciones Tendrá Abelardo Como filósofo y teólogo Generadas por el estamento eclesiástico A partir de las acusaciones Y persecuciones De varios obispos Y clérigos franceses En particular Del famoso reformador Del Cister Bernardo de Claiborx Hans Kuhn Precisa La influencia del paganismo En el cristianismo Así En las estructuras sociales Se continuó En el mundo cristiano Con muchas formas paganas Por ejemplo La vida De disfrute Y lujo De algunos aristócratas Cristianos La holgazanería Y afán De diversión De los estratos Populares En la cultura popular La asistencia A eventos De corte Netamente paganos Como la asistencia Al circo Al teatro A la lucha De gladiadores La carrera De carros Los baños Públicos Son frecuente Por parte De los cristianos A pesar Del disgusto Por parte De los clérigos En la iglesia Católica La ya Mencionada Creencia Supersticiosa En Amuletos Predicciones De futuro Entre otras Esto En los fieles Seculares Y en la Cleresía Los privilegios Concedidos A sacerdotes Y obispos Por parte Del emperador Esto Se mantendrá Casi Incólume Durante Toda La edad Media Y gran Parte De la Modernidad Renacimiento Más Aún Muchas De estas Costumbres Perviven En la Sociedad Católica De hoy No obstante El espíritu Del cristianismo Va insuflando Algunas Costumbres Paganas O Helénicas La Creciente Solidaridad E igualdad Que profesa El cristianismo Va en Contraposición A la Visión Pagana De Jerarquía Establecida Por los Más Poderosos Aristócratas Frente A los Plebeyos Y Esclavos A propósito La Carta De San Pablo A Tito Es Prueba De ese Nuevo Espíritu De Libertad Que se Va Lanza En Ristre Contra la Concepción Esclavista Pagana Cun Observa Tres Tópicos Importantes La Concepción De Que Todos Somos Pecadores De Que Debemos Ser Solidarios Con Los Pobres Y Que Todos Esperamos La Muerte De Igual Manera La Cristianización Del Tiempo Y Del Espacio Las Fiestas Las Costumbres En El Matrimonio Y En Los Rituales Funerarios Fueron Transformándose Por El Influjo Cristiano El Calendario Cristiano Con La Celebración Festiva De Los Mártires Y Santos Las Peregrinaciones A Los Lugares Sagrados Y Templos Que Antes Habían Sido Punto Pagano El Cambio De La Vida Secular Por Una Vida Ascética Representada En Los Anacoretas Místicos Y Monjes Esto Conlleva También A Un Cambio En La Misma Práctica Cristiana De La Penitencia Ya Que Se Pasa De La Confesión Pública A La Confesión Privada Se Debe Esto Según Kuhn Indudablemente Al Crecimiento Demográfico De La Sociedad Cristiana Se Pasan De Pequeños Se Pasan De Pequeñas Comunidades Cristianas A Grandes Grupos De Bautizados El Espíritu Cristiano De Ayudar A Los Más Pobres Hizo Que Se Te Hiera Una Red Social De Instituciones Para Ayudar A Los Subérfanos Las Viudas Enfermos Leprosos Y Ancianos No Obstante Este Asunto También Se Convirtió En Un Factor De Enriquecimiento De La Iglesia Ya Que La Iglesia Al Convertirse Ella Misma En La Mayor Propietaria De Latifundios Aumentaba Ese Mal Principal De La Economía De Finales De La Edad Antigua En Lugar De Combatirlo Con Lo Que Contribuyó En Medida Nada Despreciable A La Miseria De Las Masas Fenómeno Que Atraviesa La Edad Media Y Que Será La Fuente De Lucha Entre Emperadores Y Papas Por El Poder Político Y Económico Abelardo En Su Obra Ética Seum Dosen Te Ipsum Abordará Este Tema Con Ahínco La Teocracia Medieval Reducto De La Influencia Pagana De La Imagen Emperador Dios Sin Lugar A Dudas En Este Punto Se Encuentra Una De Las Características Más Importantes De La Concepción Político Religiosa Del Medio Evo Y Que Bebe De La Cita Bíblica De Romanos 13 1 2 Sométase Toda Persona A las Autoridades Superiores Porque No Hay Autoridad Sino De Parte De Dios Y Las Que Hay Por Dios Han Sido Establecidas De Modo Que Quien Se Opone A La Autoridad A Lo Establecido Por Dios Resiste Y Los Que Resisten Acarrean Condenación Para Si Mismos Biblia De Jerusalén 1975 Kuhn Muestra Para Tal Efecto La Figura De Constantino El Grande Si Se Realiza Una Explicación De Lo Que Significa Constantino Para El Mundo Cristiano Se Tiene Que Decir Con Toda Seguridad Que Constituye Su Adalid Su Liberador En Términos De Lo Que Significaba El Paso De La Persecución De Algunos De Los Emperadores Romanos A Los Cristianos A La Tolerancia De La Religión O Lo Que Llama Kuhn Religio Lícita O Religión Permitida Constantino Vence A Su Cuñado Magencio En La Famosa Batalla Del Puente Milvio En En El 312 Le Había Sido Revelado Por Dios Su Triunfo Cuando Por Medio De Sueños Recibe La Orden De Construir Un Lávaro Con La Famosa Frase In Oc Signo Vinches Con Este Signo Vencerás Es El Santo Eusebio De Cesare A Quien Se Encarga De La Trascendental Política Y Religiosa De Constantino Al Considerarlo Como Un Nuevo Moisés En El Camino De La Iglesia Hacia La Libertad Si bien La Imagen Del Emperador Dios Está Emparentada Con Las Figuras De Los Emperadores Romanos De Los Siglos Anteriores Al Siglo Cuarto Aún Así Queda El Reducto De Tal Figura En El Emperador Constantino Kuhn Destaca Lo Siguiente El Emperador Tiene Una Función De Protector Y Patrono Providencia De La Iglesia Episcopos El Emperador Tiene Una Potestad Suprema Es decir Un Primado De Jurisdicción Que Se Extendía Al Poder Legislativo Judicial Y De Dispección General Hans Kuhn Considera Que Existen Interpretaciones Como La De Franz Dolger En La Que Este Poder Imperial Se Veía Con Más Fuerza En El Ambiente Católico Romano No Obstante Esto También Afectó Al Ambiente Católico Ortodoxo O Sea Es En Oriente Donde Tiene Su Mayor Fuerza En Sintonía Con Lo Griego Bizantino Es Mejor Hablar Del Emperador Como La Reproducción Del Arquetipo Divino Pero Sigue Siendo Innegable Que La Dominación Del Emperador Perceptible Ya En Tiempos Pre Constantinianos Por Doquier También En La Iglesia Caracterizó El Paradigma Elenista Bizantino En El Que Después De Constantino Elenismo Y Sistema Eclesial Estatal Aparecen Unidos Mediante La Teocracia Del Emperador De Los Romanos La Humanidad Unida A La Fe Cristiana Reunida En Un Cuerpo Político Bajo El Emperador Según Kuhn El Final Del Paganismo Tuvo Lugar En El Siglo Sexto Con La Figura De Justiniano Primero No Obstante Es Del Interés De Este Escrito Mostrar Como Tal Fin Corresponde Al Paganismo Antiguo Pero Este Fin Es Solo El Inicio De Otra Era Del Paganismo Que Se Expandirá Durante Toda La Edad Media Y En En General Hasta Nuestros Días De Ahí Que En El Siguiente Y Último Apartado Se Estará Concibiendo La Relación Paganismo Cristianismo En El Siglo XII En La Figura Del Filósofo Escolástico Pedro Abelardo Estudio Hermenéutico De La Confesio Fidei La Concepción De Abelardo Sobre La Relación Paganismo Cristianismo En Primer Lugar Se Debe Considerar La Ubicación Histórica Del Autor Y Su Obra Pedro Abelardo El Filósofo Escolástico Del Siglo XII Escribe Esta Confesión En El Período Final De Su Existencia La Cual Como Se Sabe Estuvo Marcada Por El Triunfo Y La Desgracia Tanto En El Ámbito Racional Como Pasional Sus Relaciones Con Maestros Y Con Disípulos Fueron Difícil Siempre Fueron Difíciles Al Igual Su Relación Con Eloisa Tuvo Sus Altibajos Por Las Persecuciones Acaecidas Por Parte De Sus Enemigos Como Por Algunos Momentos De Triunfo Al Poder Establecer A Eloisa En El Paráclito Lugar Que Él Mismo Construyó Junto Con Sus Disípulos Pero Francamente Debemos Decir Que El Fracaso Final De Abelardo Es Latente En Cuanto Que La Persecución De Bernardo De Claraval Es Frontal Es Un Hostigamiento Hasta Sus Últimas Consecuencias Termina Con La Sanación Termina Con La Sanción De Silencio Perpetuo Que Le Impone El Papa Inocencio Segundo Reduciéndolo A Vivir En El Monasterio De Cluny Bajo La Sombra De Pedro El Venerable Y La Condenación De Su Obra En Totalidad Puesta A Perpetuidad En El Index Libro Prohibito Run Pero El Interés Acá No Es Mostrar La Semblancia Biográfica Del Personaje Como Si El Interés Mostrado Hacia La Cultura Clásica Y En Particular El Paganismo Si Bien Abelardo Es Un Filósofo Cristiano De Ningún Modo Se Desinteresó Por La Filosofía Pagana Es decir Por La Filosofía Griega Aristotelismo Moderado Y Por La Literatura Y Poesía Greco Romana En Especial Cicerón Virgilio Lucano Entre Otros Se Tratará De Hacer Una Traducción Libre Del Texto Original Latino Por 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 Que Se Tendrá La Citación En Latín A Partir De La Obra De Migne Los Inicios De La Carta Migne 1885 Tomo 178 Capítulo 375 Sor Mea Eloisa Cuondan Mi In Saeculo Chara Nun In Cristo Charisima Odiosum Memundo Redit Logica Este Es Uno De Los Textos Más Citados De Abelardo Por Parte De Los Estudiosos Este Es Uno De Los Textos Más Citados De Abelardo Por Parte De Los Estudiosos De Su Vida Y Obra Es Menester Afirmar Que Se Trata De Un Epígrafe Que Refuerza Lo Expresado Por Abelardo En Sus Cartas 3 5 Enfatizándole A Eloisa A Quien Va Dirigida La Carta Que Ya No Es Su Amante Mundana Sino Su Amada En Cristo Es Importante Resaltar La Alusión Soror Hermana La Pasión Erótica De Abelardo Ha Pasado Ahora Ha Pasado Ahora Vive Es Para La Pasión Espiritual Y En Para Cristo Y Quiere Encausar A Eloisa En Esta Vía Si bien Hace Alusión En Século Chara Es decir Amada En El Siglo O Sea En El Mundo Con Todo Lo Que Puede Significar Este Término No Obstante Realiza El Salto A Cristo Nunc In Cristo Charissima Amada En Cristo Es decir En Dios Por Considerarse A Cristo Hijo De Dios Y Según La Teología Católica Verdadero Dios La Afirmación Odiosum Odiosum Mundo También Hay 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 Insinuación Al Mundo Pagano Y Su Relación Con El Cristiano La Lógica Pagana Lo Hace Odioso Al Mundo Cristiano Pero Ha Sido La Que Le Ha Permitido que el mundo le conozca, tanto el mundo cristiano como el pagano. El desarrollo de la carta. Para este momento se tomarán tres textos que expresan la relación paganismo-cristianismo en Abelardo. La escogencia de estos se da más por una inclinación personal de gusto estético que otra cosa. Es decir, no responde a ningún estudio concienzudo o lógico sobre el asunto. Estos son. No lo sigues filósofos ut recalcitraten paulo. Non si es Aristóteles ut secludat a Cristo. Minde, 1885. Nec audio arium qui perverso ingenio actus imo daemoniaco seductus spiriti. Gradus facit e trinitate, patre mayoren, filium dogmatizans minoren, oblitus legalis praecepti. Non ascendes inquit, lex per gradus a meun altare. Credo etiam filium dei factum, esse filium omnis, unamque personam ex duabus et in naturis duabus consistere. Qui post completam susceptae humanitatis dispensationen passus est et mortus et resucirrexit et ascendit in coelum venturesque. Es iudicare vivos et mortus. Minde, 1885. En estos tres textos encontramos muy claramente la relación paganismo-cristianismo. Y a Abelardo defendiendo la posición cristiana de cara al paganismo. Así, no quiere ser filósofo abdicando de Pablo, ni un Aristóteles contrariando a Cristo. Extrañas palabras para un filósofo que dedicó gran parte de su vida a la enseñanza del método escolástico. Cuestio. Las razones de su supuesta aversión a la dialéctica se encontrarían en la persecución sufrida por parte de sus maestros y de sus enemigos místicos, Bernardo y Norberto. Pareciera recordar la escena que nos narra en su Historia Calamitatum acerca del concilio de Suassons, donde le es condenada la obra de Unitate Trinitate Divina. O también es posible que haya tenido una experiencia similar a la que ha acompañado a muchos filósofos y teólogos medievales. El más conocido será Tomás de Aquino, quien al final de su vida renuncia a escribir una letra más considerando que todo lo que ha escrito es pura paja y necedad. Aunque esta última consideración no es muy convincente en el caso de Abelardo, pareciera que tuviera más fuerza la primera razón, ya que la persecución es tan insidiosa y pertinaz que solo reconociendo el papel del vencido en sus disquisiciones dialécticas contra los místicos del siglo XII, particularmente Bernardo podrá tener un momento de calma y sosiego en esa vida tan agitada de pensador dialéctico. No escucha a Arrio, quien, inspirado por un ingenio perverso y seducido por un espíritu demoníaco, hizo grados en la Trinidad. El padre es mayor, el hijo es menor, olvidándose del principio legal. Se opone al principio arriano de la no divinidad de Cristo desde una defensa acérrima de la tradición judeocristiana. Es el paganismo considerado erróneo por dividir y no por unir, por dialectizar y no por afirmar la creencia. Pareciera que no estuviera allí Abelardo, sino Bernardo. Otra vez se preguntará por las razones. No cabe duda de que el filósofo y teólogo dialéctico está derrotado y ya no habla de Ratio, sino de la Fides. El triunfo será de la tradición de la iglesia representada en el místico político Bernardo y la derrota de la filosofía pagana Abelardo. Pero, ¿acaso la interpretación que se puede hacer de estos textos es la que sugiere ir en contra de la filosofía pagana griega? ¿O acaso Abelardo con ello está realzando la filosofía pagana a un estatus mayor en el concierto del cristianismo medieval? Personalmente considero que la segunda pregunta tiene más sentido y apuesto por responder que Abelardo eleva el humanismo en el contexto del cristianismo, ya que para un pensador como el palatino, el reconocimiento de la filosofía y del humanismo clásico greco-romano en el cristianismo de su época es evidente. De ahí que se hable del siglo XII como el siglo del renacimiento medieval. Cree en el Hijo de Dios que se hizo hombre, que comparte con el Padre la unidad a pesar de que posee dos naturalezas, la humana y la divina, y que redimió al género humano con su muerte, resurrección y ascensión al cielo, y que vendrá a juzgar a los muertos y a los vivos. Repite la fórmula del credo de los apóstoles y del credo niceno-constantinopolitano. Habla el Abelardo condenado en el concilio de Suazón. La verdadera agnosis es la unión con Cristo desde el conocimiento amoroso de la fe. Hay una expresión que consideramos fundamental, pues para los griegos la resurrección es un imposible filosófico. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Acaso, de tantos ires y venires, es decir, de tanto ejercicio lógico, dialéctico, lo único que queda es la afirmación de San Bernardo, citado por Soto Posada, sublimio interim filosofia, sire, jesum crucifixion, y que se convierte, como bien lo dice Soto Posada, en el argumento más radical contra la sabiduría del mundo como filosofía y su orgullo intelectual. La relación paganismo-cristianismo en Abelardo llega a su culmen. Es el cristiano que no renuncia a su formación humanista clásica, y aunque, como se ha dicho, pareciera que el palatino condenara todo su pasado, es más la fuerza de sus enemigos la que hace que sus palabras muestren lo contrario a lo que ha sido su pensamiento dialéctico. Pero se requiere entrar en algunos detalles antes de dar por terminada esta reflexión sobre el pensador y su obra. Esta es la fe en la que estoy sentado. La fe cristiana fue, en última instancia, se funda en la fe en Dios uno y trino. No sería absolutamente nada si el pasado por la cultura greco-romana. Pero se requiere entrar en algunos detalles antes de dar por terminada esta reflexión sobre el pensador y su obra. Esta es la fe en la que estoy sentado. La fe cristiana, que en última instancia se funda en la fe en Dios uno y trino, no sería absolutamente nada sin el paso por la cultura greco-romana. A saber, la trinidad cristiana no es más que el arquetipo del mundo religioso pagano que ha establecido divinidades familiares, verbi gratia, Osiris, Isis y Horus en el antiguo Egipto, Brahma, Shiva y Vishnu en la religión hinduista. El cristianismo se funda también en una familia al estilo de las mencionadas creencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o como lo afirman algunos teólogos en una interpretación más renovada, Padre, Madre e Hijo. Esta es la esperanza en la que me afirmo. La esperanza es una virtud que tiene que ver más con el cristianismo que con el paganismo. Si nos atenemos a su etimología, Space A denota diccionario ilustrado latino-español, español latino-1950. Espera, esperanza, confianza en la esperanza de algo. Lo esperado, tener esperanzas en algo o en alguien. Confianza respecto a uno concebir esperanzas de algo. Virtud de la esperanza. Abelardo sabe que lo único que puede esperar es en Cristo, no en Platón. En Pablo, no en Aristóteles, como lo afirma al comienzo de su carta. No obstante, en el paganismo grecorromano hay una deidad que representa la esperanza. Esa es la diosa Elpis griega y su equivalente es Pis romana. ¿Acaso no estaría pensando Abelardo también en estas deidades? Por ello, no teme a los ladridos de Sigila. Sigila, según diccionario ilustrado latino-español, español latino-1950, es la hija del forco transformada en monstruo marino. Abelardo es conocedor de la mitología grecorromana. Es un humanista al mejor estilo de los renacentistas. De ahí que no sea raro que muchos historiadores hablen del humanismo medieval del siglo XII. Por ello, su citación a Sigila está cargado de un conocimiento profundo de lo que significa esta figura mítica. No temer a sus ladridos es la traducción literal, pero podría traducirse libremente como no temer a las amenazas de destrucción por los afilados dientes de las fieras. Esto sí se tiene en cuenta que la imagen que se conoce de Sheila es la de una mujer encadenada a siete feroces fieras que la protegen con afilados dientes listos para desgarrar. ¿Acaso esta figura es una alusión a sus perseguidores Bernardo Guillermo Anselmo? Ni a la risa de Caríndiz. Caríndiz es representada gráficamente como un gran dragón marino, una bestia triunfante, como lo expresará en el siglo XVI Jordano Bruno en su obra monumental La expulsión de la bestia triunfante. Sin equívocos, la iglesia guiada por la bestia, es decir, por el inquisidor, por el destructor, ni tampoco a las mortíferas modulaciones de las sirenas. Las sirenas encantan con su bello canto y lógicamente con su belleza física. ¿Acaso es no temer a las tentaciones de la carne, a las mujeres que lo pudieran tentar? ¿Acaso a Eloisa es menester suspender el juicio? Aunque el torbellino aumente, no se agita, aunque los vientos soplen, no se mueve. Así está Abelardo al final de su vida, anclado en la fe verdadera al Dios justo, providente que le salvará de su condenación terrena. Aunque, condenado terrenalmente por los hombres, llegará a ser libre espiritualmente por Dios. Bella relación entre paganismo y cristianismo. Está fundado sobre piedra firme. Entiéndase, la piedra de los apóstoles, es decir, Pedro, su perpetrum, inocencio segundo, gracias a la intercesión de Pedro el Venerable, levanta la pena de excomunión, triunfo final del palatino, aunque esté rodeado de incontables desgracias. Abelardo es cristiano y no pagano, pero aún si fuera pagano, no es ignorante. Para terminar, se cita al medievalista Soto. Sobran las palabras. La confesión de fe de Bernardo de Claraval no pudo arrancar con sus amenazas. Ahora Abelardo se la hace a su amada Eloisa. Esta, no sobran las palabras. La confesión de fe que Bernardo de Claraval no pudo arrancar con sus amenazas, ahora Abelardo se la hace a su amada Eloisa. Esta, no los poderes esclesiásticos, es la depositaria de su testamento y de su fe en Cristo. Aunque Guillermo de Saint-Tierry y el abad de Claraval digan que Abelardo es un hereje y que a ello lo ha conducido su dialéctica. Conclusiones. Esta aproximación al estudio sobre las relaciones entre paganismo y cristianismo no deja de ser un atisbo general sobre el tema que, en un análisis más profundo, conllevaría a un recorrido más extenso por otros personajes de la historia occidental. Sin embargo, para el propósito que se expresaba al inicio es suficiente haber contextualizado el problema de las relaciones paganismo-cristianismo desde la lupa autorizada del teólogo Hans Kuhn, que no se limita sólo a presentar los acontecimientos históricos de esta relación con fechas concretas y personajes esenciales, sino también en proponer juicios asertivos sobre la misma. Finalmente, hacer de Abelardo nuestro adalid para la reflexión sobre las relaciones entre paganismo y cristianismo en el siglo XII no es un capricho, sino más bien el reconocimiento de la importancia de este pensador escolástico para el concierto de la filosofía medieval. Claro está, otros pensadores como Juan Escoto Erígena en la llamada preescolástica, Siger de Brabante en la alta escolástica y Guillermo de Ocán en la escolástica tardía pudieran también dar luces sobre el asunto tratado, pero estos serán motivo de futuras reflexiones. Fin de este ensayo. Fin de este ensayo.